El papá de Nemo solo lo buscaba para preservar la especie. Basado en el único y refutable hecho de esta cosa que nos ha traído las mismas alegrías que penas llamada ciencia, resulta que los amafiperonine o pez payaso tienden a vivir en cardúmenes poligamos, donde hay una hembra dominante. En el caso de la familia Nemo, este cardúmen recién iba a comenzar. Al morir coral, es decir, la hembra dominante, el macho dominante en este caso Marlin, se convierte no solo metafórica, sino físicamente en hembra, porque son hermafroditas y se activa la preservación de la especie. Por tanto, estaría buscando a Nemo solo para poder reproducirse. Eso Marlin siempre fue un viejo cochino.